Se solo ha hecho un viaje de 370 kilómetros. Un momento, te voy a sacar ejercicio. Ha calculado que cada 100 kilómetros gasta 6,08 litros de gasolina. ¿Cuántos litros de gasolina ha gastado en total en el viaje? Repito. Sole ha hecho un viaje de 370 kilómetros. Ha calculado que cada 100 kilómetros gasta 6,08 litros de gasolina. Te preguntan cuántos litros de gasolina ha gastado en total. ¿No te ocurre nada? ¿El qué? ¿Habla? ¿No puede ser 100 kilómetros en 3 segundos? No. ¿Cómo? No, porque eso te da un montón de kilómetros. Vamos a ver. Dibujo, que también es útil. 100 kilómetros. En 100 kilómetros gasta lo que sea. Me da igual. Pero, ¿cuántas veces ha recorrido 100 kilómetros? 100, 100, 100, 300 y 70. ¿Qué operación se te ocurre hacer para saber cuántas veces ha recorrido 100 kilómetros? ¿Cuántas veces hay 100 kilómetros en 370 kilómetros? Dividí 370 entre 100. Y eso te da 3,7. Ha recorrido 3,7 veces 100 kilómetros. Que son 370 kilómetros. ¿Lo ves? 1, 2, 3, 7 veces. Y ahora multiplico lo que gasta en 100 kilómetros por las veces que ha recorrido 100 kilómetros. 22,496 litros. Te explico, Rocío. ¿Por qué quiero que hagas muchos ejercicios? Tú tienes que rodear tu cerebro de ejercicio. Cuanto más ejercicio hagas más sabes. O más tipos de ejercicio has visto. Entonces es más probable que te caiga algo parecido a lo que has visto. Y si es distinto tienes un montón de experiencia sobre la que construís para ser creativa e inventarte tú la solución del ejercicio. ¿Vale? Pero al principio a lo mejor no te sale. No importa. Tienes que seguir haciendo. Hasta ahí llega un momento en que se alcanza una cosa una cosa que yo llamo masa crítica que ya el cerebro ha aprendido conforme tú has ido mirando ejercicio de la experiencia he ido aprendiendo. Hasta que en un caso nuevo sabes lo que tienes que hacer. ¿Vale? Aunque no se ha tallado ese caso nunca antes. El cerebro aprende así. Venga Gonzalo que te tiene que ir. Venga Gonzalo que te tiene que ir. Venga pa' acá. Venga Bisqueja. Venga a ver. Gracias.